Esto es un poco de todo Por desgracia, este video no tenía subtítulos, así que no estoy 100% seguro de lo que está sucediendo Pero por lo que puede descifrar, este hombre está probando diferentes trajes especiales térmicos contra agua El título original de este video decía, entrenamiento pokemon en el gimnasio Este hombre inventó una máquina capaz de brindar felicidad absoluta y así es como la creó Este es awesome Ellos son los Avengers de bajo presupuesto ¿Puedes reconocer qué personajes cada uno? Esta canción se llama Virtual Insanity o locura virtual en español, así que claro, este hombre Decidió hacerle un cover dentro de realidad virtual Virtual Insanity Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario, así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita